Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Detroit Become Human, let's go. Vamos a seguir por donde nos hemos quedado, ya sabéis que estábamos justo en la historia ya de Marcus, habíamos recogido el paquete con la chica, Cara, habíamos limpiado la casa y hemos visto ya que el padre es un poco violento, ya lo habéis visto, alcohólico, bueno alcohólico, no sé si es, pero que se droja, se droja, sí lo hemos visto. Y la niña pues le tiene miedo, también sabemos que rompió a Cara, a hostias, y por eso la han reparado y la han reiniciado, y qué más sabemos, y bueno, y tenemos también el tema de nuestro amigo Connor, y aquí estamos, en la casa con Marcus. Bueno, vamos a ver, ocúpate de Carl, veo al piso arriba a despertar a Carl, vamos al lío. Corren las cortinas. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvides nada. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. Eh, ¿qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada. Solo unos manifestantes en la calle. Vaya panda de idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran. No, no. Solo me zarantearon un poco. Estoy bien. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. Bueno, como podéis ver, es un robot de... Un androide para ayudar, por así decirlo, a los... Es doméstico también. Casi todo se usa doméstico, por lo que estamos viendo hasta ahora. Menos Connor, que es... Un poquito especial. Bueno, este hombre es inválido. Este me recuerda a la película Intocables, tío. Un montón. ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Modern. El director de la galería ha dejado cuatro mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Bueno, ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes. No te molestes. Me muero de hambre. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. Vale. Vamos. Leo. Quedaros con ese nombre, porque luego ya averiguaréis quién es. He dicho él. ¿Alguna noticia de Leo? Gracias, Marcus. ¿Televisión? ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro. De acuerdo, Carl. A ver. Busca algo que hacer. Aquí yo me puse a leer la primera vez, pero no sé si podemos hacer algo más. A ver, ¿esto qué es? Girar. En el mar de Valencia. Douglas Corp. Cuántico. El secretario general de la ONU ha anunciado en prueba de prensa que nunca habíamos estado tan cerca de una tercera guerra. Uy, ahí va el piano. Cuántic Deluxe se llama el piano. Y la empresa que hace el juego se llama Cuántic Dream. Televisión apagada. La humanidad es deprimente. No hay más que avaricia, estupidez y violencia. Cinco mil años de civilización para estar donde estamos. Vamos a tocarlo. Íntimo. Íntimo. Estoy tocando yo, supuestamente, con el panel este. Madre mía, qué movida. No sé si es lo que está haciendo Julio. Pues toca bien el tío, ¿eh? Esto no lo había hecho antes, lo de tocar el piano. Me leí un libro, la primera vez que jugué. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¿Puedo salir ya? O sea, me está molando mucho la canción Pero voy a salir ¿Está molado? Algo ha cambiado en tu forma de tocar A veces pienso que tienes más humanidad Que la mayoría de los humanos Llegará un día en que no esté aquí Para cuidar de ti Tienes que protegerte Tomar decisiones Decidir quién eres Y quién quieres llegar a ser A este mundo no le gustan Los que son diferentes, Marcus No dejes que nadie te diga Lo que deberías ser Vamos al estudio Está guapo el estudio, eh Al aire libre ahí con cristales A ver por dónde lo dejamos Quita la sábana Limpia el estudio Bye Gracias. ¿Algo más? Parece un poco Marcus, ¿no?, el cuadro este. Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, lo cierto es que tiene algo. Algo que no puedo definir. Aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasas se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba. Sí. No. ¡Vale! Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos, prueba. Coge ese lienzo. Es que pintar algo que él no... ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, él puede pintar algo que ha visto. Pero pintar algo... Cierra los ojos. Que de repente se imagina. Tienen imaginación. Eso puede empezar. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista. Algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate... En cómo te hace sentir. Y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Androides, humanidad, identidad. Voy a dibujar androides. El destino de los androides voy a dibujar. El destino de los androides. El destino de los androides. Hostia, que guapo Está guapísimo el cuadro Hola, papá Leo Leo No te he oído entrar Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? ¿No tienes buen aspecto? Sí, sí, estoy bien Escucha, necesito dinero, papá ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No No, 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 te juro que no es eso No me vientas, Leo ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto Lo siento La respuesta es no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué ¿Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo Es una puta máquina Leo, ya basta Ya basta No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros Nunca has querido a nadie Nunca me has querido, papá Nunca me has querido Bueno, yo diría que a partir de aquí El juego Ya te muestra un poco el... ¿Veis que este es el final que hay? Ya está, no hay nada más Pero a partir de aquí el juego ya te muestra un poco lo que viene siendo... Lo que ha sido al principio, ¿no? Sin más Y sobre todo tendrá que entender ya la trama de cada uno Un poco como empieza todo Connor ya sabemos que es detective y todo el rollo Cara ya sabemos que el padre la pegaba y la mata y no sé qué Y ya sabemos que es Marcus, cuidado, un hombre que tiene problemas con su hijo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya se queda un poco abierto todo Y a partir de aquí es donde empieza ya el juego de verdad Hasta entonces hemos estado todo el rato haciendo un poquito el... Tutoriales para aprender a manejarnos Para centrarnos un poco donde estaba cada personaje, su historia Quienes son, que hacen, que se dedican Y aquí ya empieza... Mira, no pueden entrar androides y perros Y aquí empieza ya a ponerse la cosa interesante A partir de aquí ya Y más intensa Hay que buscar al teniente Anderson Puedes escanear la cara de todos los tíos Hasta que lo encuentres Ah, yo sé quién es, pero bueno Conducción bajo los efectos del alcohol Atendentes penales, no Dueño del negocio Y el que no les dejaban Tendentes penales, no Guardia de seguridad ¿Qué miras? ¿Quieres invitarme a algo? Y este es Anderson Teniente Anderson Hank Teniente Anderson Me llamo Connor Soy el androide que envía Cyberlife Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba Que quizá estuviera tomando algo por la zona He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde Un homicidio relacionado con un androide de Cyberlife Según el protocolo de la empresa Un androide especializado debe colaborar en la investigación No necesito que me ayuden Ni menos un pringado de plástico como tú Así que robotito, vete a tomar por saco de ti Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides Pero yo... Yo me siento comodísimo Ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía Oiga Debería dejar de beber y venir conmigo Nos facilitaría las cosas a vos Le voy a invitar a otra copa ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra ¿Qué me dice? Camarero Ponga otra de lo mismo Nos ha subido Porque esta vez quiero llevarme bien con él En el streaming me llevé fatal con él Es jodido llevarse bien con este tío El juego no te lo pone fácil A ver, yo también fui muy cabrón No te destino Ya sabes que el juego Tú me esperas aquí No lo tardaré Mis instrucciones son acompañarlo al escenario del crimen, teniente Oye, me importan una mierda tus instrucciones Te he dicho que esperes aquí Así que cierra el pico Y haz lo que te digo Órdenes completivas, seleccionando el primero Sigue al teniente Ha dicho que esperes, pero... Lo esperas sufrir Josh Douglas para el canal 16 Confirma que ha sido un homicidio No puedo confirmar nada Los androides no pueden pasar de aquí Esto viene conmigo ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones No hables No toques nada Y no te pongas en medio, ¿vale? Vale Buenas, Hank Empezábamos a pensar que no aparecerías Sí, ese era el plan Hasta que me encontró este capullo Oye Te has agenciado un androide, ¿eh? Oh, me parto Anda, dime qué ha pasado Recibimos una llamada del casero El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler Se pasó para ver qué ocurría Y fue cuando encontró el cuerpo ¡Oh, señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas La víctima era Carlos Ortiz Con historial por robo y agresión con agrovantes Según los vecinos, era un hombre solitario Estaba siempre en casa, apenas lo veían Bueno, dado su estado Tampoco había que venir corriendo en plena noche Se podía esperar a mañana Diría que lleva ahí unas tres semanas Sabremos más cuando llegue el forense Hay un cuchillo de cocina aquí Alarma del crimen, supongo Señales de allanamiento No, la puerta delantera estaba atrancada por dentro Y las ventanas cegadas El asesino entraría por detrás ¿Qué sabemos de su androide? No mucho Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí Necesito tomar aire Estás en tu casa Estoy fuera Estoy fuera Si me necesitas Vale, vamos al día Mira, la misma droga que tenía el padre de Cara De Alice Había un cuchillo por aquí Las letras son perfectas Ningún humano escribe con tanta precisión Ningún humano escribe con tanta precisión La verdad es que está muy bien puesto Lo de Ian Alive Analizad No hay huellas hostilares Androides implicados ¡Ah, Dios! ¿Pero qué coño hace? Estoy analizando la sangre Puedo hacerlo sobre la marcha Perdone Debí decírselo Está bien Aunque no Te metas más pruebas en la boca ¿Vale? Vale No me jodas lo que me quedaba por ver Sangre seca De Carlos Ortiz Vale Lleva el tío muerto 19 días ¿Veis las letras que pone Ian Alive? Están muy bien escritas ¿Es escrito con su sangre? Eso parece Tomamos muestras para su análisis Quiere decir que está vivo ¿Vale? Ian Alive es estoy vivo Evidentemente ha sido un androide suyo El cuchillo no tiene pruebas O sea, no tiene huellas dactilares El tío este no está El de androide Las letras están pasadas perfectas 28 puñaladas Te cagas Son unas pocas La víctima fue apuñalada Vinieron de la cocina Lo apuñalaron Hasta 28 veces Ya Parece que el asesino le tenía ganas Eso es un ensañamiento 28 veces Me cago en la puta O sea En ese plan Te voy a matar porque me defiendo Cristal rojo Cristal rojo Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta Chris quiere un análisis de narcóticos Eso está hecho Teniente Mike, ¿ya has tomado las muestras? Sangre en la pared Sí Ya está Robo y agresión con agravantes Indicios de lucha Tengo que encontrar 10 pruebas Tenemos 6 Un bata de béisbol Con huellas O sea que entonces Lo ha cogido el Nacho este Nacho Ortiz Si lo hacía Carlos Ortiz Y a boya dura Un impacto Le pegó con esto El divergente cogió un cuchillo Y de ahí es donde vienen las puñaladas Vale, vamos a conseguir las dos pruebas Que no estamos por aquí con el baño R-A-9 Escritura excesiva Un pertaining a la pared Le pegó con el primer Un ál de acéril Un ál de acéril Un ál de acéril Un ál de acéril Esto es la revista esta que se puede leer Todo esto es para desbloquear cosas luego Todo el rollo este parece muy Seven, ¿a que sí? Hace menos de 60 minutos La puerta estaba cerrada por dentro, el asesino huiría por aquí No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins del número 44 Esto pasó hace semanas, ¿se borrarían las pisadas? No, en este tipo de suelo se apreciaría Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo El divergente no escapó por aquí Y las puertas estaban cerradas Con lo cual, desde dentro Está clarísimo, ¿no, gente? Si nadie escapó por la puerta atrás, que es la única que estaba abierta Y desde dentro no podían Y aquí está la prueba que nos falta Teniente, creo que ya sé lo que pasó ¿De verdad? Suéltalo Te escucho Todo empezó En la cocina En la cocina Hay señales evidentes de lucha La cuestión es Saber qué sucedió, de verdad Creo que la víctima atacó al androide Con el bane Con el bane El androide apuñaló a la víctima La víctima apuñaló al androide El androide apuñaló a la víctima Pero, pero Una cosa es entenderse Y otra cosa es lo que hizo luego, ¿sabes? Que eso es enseñamiento Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia La sala estar Hacia el sal Y él trató de escapar del androide Sí, tiene sentido El androide mató a la víctima Con el cuchillo Con el cuchillo 28 putas apuñaladas Está bien Tu teoría no es del todo ridícula Pero no nos explica Dónde fue el androide El bate le causó algunos daños Y perdió Sirio ¿Qué perdió? ¿Qué? Sirio Lo que llaman sangre azul Es el fluido Es el fluido que sustenta Los biocomponentes De los androides Se evapora al cabo De unas horas Y se vuelve invisible Pero supongo que tú Puedes verlo ¿A que sí? Correcto La sangre azul ¿Veis? En el suelo La veis No son manchitas pequeñas Pero se ven Las marcas de la pared Parece que hay una escalera Parece que hay una escalera Parece que hay una escalera Eh, ¿qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Bueno, va. Tengo que comprobar algo. Tengo que comprobar algo. ¿Quién anda ahí, pájaro? Más claro que water. Y aquí estaba el tío. Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. Connor, ¿se puede saber qué coño pasa ahí? ¿Os dais cuenta que no me da la opción de decir sí o no? No me da la opción porque Connor no tiene esa opción. Si os dais cuenta, con los otros me está dando ciertas opciones, con los otros, con Cara y con Marcus, pero Connor no. Connor sabe que tiene que pillar a este tío. No tiene esa otra opción de decirle, no, escapa, tal. ¿Por qué? Pues porque Connor no es un divergente. ¿Todd? Ya está la cena. Sí, ya voy. He hecho lo que he podido. Había poca cosa. Paradójico. Perdí el trabajo por los androides. Y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa, ¿qué hago? Voy y alquilo a un puto androide. Este coña. Pero es que los androides son una... Deja de moverte, por Dios, me pones nervioso. ¿Qué coño miras? ¿Cuál es tu puto problema? ¿No es la vida que soñabas? A lo mejor crees que es fácil. A lo mejor crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero. Y que la puta de tu madre se fuera. Deberías dejar de tomar drogas, Todd. A veces me das miedo, Todd. La puta zorra se fue sin decir una palabra. Esa puta zorra me dejó por un puto contable. Es culpa tuya. Papi, no. Todo es por tu culpa. Bueno. Vuelve aquí. ¿Qué? Vuelve aquí. Vuelve aquí ahora mismo. Se va a liar. Todo es su culpa. Sé que es su culpa. No te muevas. Como des un puto paso, te doy más fuerte que la última vez. Zorra se va sin mediar palabra. Podría haber sido feliz. Podría haber tenido una familia, pero no. No le importó. Vale. ¿Cómo me sentía? Puedo moverme, ¿eh? Pero sería infligir las normas. De lo que me ha mandado él. Lo que pasa es que yo me moví la última vez. Pero no sé si realmente ahora me puedo quedar quieto. Y es una opción. A lo mejor me tengo que mover sí o sí. Vamos a ver qué pasa. Voy a esperar un poco, ¿vale? Todo es culpa suya. Sí. Tengo que enseñarle respeto. ¡Ah! 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 ¡Hostia! 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 ¡Alice! ¡Papi está cabreado! ¡Mereces que te dé una lección! ¡Una buena lección! No sé si infligir las normas otra vez. Me ha dicho que no me mueva. Aquí es donde yo puedo moverme o romper las reglas, ¿vale? No sé si hacerlo. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Es como si... Hubiese superado esa limitación. El far igual, ¿sabes? Que tiene ahí. Proteja ahí. Vamos. Recordad que hay una pistola aquí. Pero no la voy a coger, ¿vale? No, no la voy a coger en la pistola. ¡Para! ¡Por favor, para, papi! Es por tu bien... ¡Ya está bien! ¡Déjela! ¿Qué coño haces? ¡Sal de aquí! ¡Es una orden! ¿Me oyes? ¡No! Quiero que deje en paz a Alice. ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¡Tú no quieres nada! ¡Sólo eres un puto trozo de plástico! Pues sí tienes un problema. Entonces habrá que arreglarlo. ¡Cuidado, Kaya! Ven aquí, puta. ¡Por favor, para! ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Déjala en paz! ¡Eres una! ¡Harás lo que yo diga! ¡Hostia! ¡Alice, cariño! ¡Alice! ¡Chaco! ¡Al servicio! ¡Solo aristocras! ¡Venid aquí! ¡Harding! ¡Por favor, para! ¡Para! 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 ¡Volverde aquí! Bueno No hemos escapado Fijaros, eh Ella ha roto las reglas totalmente Como su programación se me lo ha saltado Y ha hecho lo que le ha salido de los cojones ¿Qué significa esto? Pues que somos un divergente Y por eso decía antes que Connor no lo es Él puede saltarse las reglas O por lo menos eso parece, de momento No lo sé Sin embargo, Connor sí es un divergente Bueno, aquí podéis ver un poco lo que hice en la anterior partida Y lo que he hecho en esta Si os dais cuenta, Connor y Alice han escapado luchando ¿Vale? Hay otros dos finales O sea, otro final más aquí abajo Del todo Luego hay otro, que ya lo hice yo Connor ha disparado a Todd Cojo la pistola y le disparo ¿Vale? Y escapo Y ese es el final, sin más Porque le disparas y se muere Y llega hasta Alice después de Todd O puede llegar antes Todo esto Hay un montón de opciones, ¿eh? En esta ¿Os dais cuenta? Hemos hecho el 40% solamente Solamente el 40% Bueno Hemos decidido hacer esto No ha muerto Todd Pero nos hemos escapado igualmente Ha sido la fiesta más aburrida la que he ido en los últimos 25 años Siempre que voy a una de esas me pregunto ¿Pero a qué narices he venido aquí? Odio los cócteles Y a todos los charlatanes que me encuentro allí Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo A ninguno de ellos les importa el arte Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él Venga, bebamos un poco Con las emociones del acto me apetece tomar una copa ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto Vale, pero ya sabe lo que diría el médico Ya, que le den Soy mayorcito para elegir mi medicación ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, no, estoy seguro de que no Llama a la policía Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carmanfred desde la avenida Lafayette 8941 Al llegar a casa las luces estaban encendidas Quizá hayan entrado ladrones Va para allá un coche patrulla Echemos un vistazo Podéis imaginar quién va a ser, ¿no? ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste, lo hago yo solo Hay gente que paga millonadas por esta mierda No los toques Mira, van a ser míos antes o después, así que... Considéralo un pago por adelantado de mi herencia Marcus, llévatelo de aquí, sácalo de aquí ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver Razón, aconseja, advierte Aconseja Vaya así Antes de que las cosas se pongan peor Lo único que haces es decirme que me vaya ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Marcus, no te defiendas, ¿me oyes? No hagas nada ¡Vamos, pégame! ¿A qué esperas? ¿Te crees un hombre? ¡Actúa como tal! ¡Basta, basta! ¿Qué ocurre? ¿Eres mariquita? ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo pelear, cabrón de mierda? Debo decidir por mi cuenta Bueno, no te defiendas Pero, nos vamos a defender Vamos a hacer exactamente lo mismo Que estaba haciendo cara Porque Marcus también es un divergente ¡Oh, claro! ¡Eso es! ¡Se me olvidaba que no eras una persona de verdad! ¡Sólo un puto trozo de plástico! ¡Te olor! ¡Déjalo en paz! ¡Escúchame! ¡Te voy a destruir y después solo estaremos mi padre y yo! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Y a nadie le importará una mierda! ¿Sabes por qué? ¡Porque no eres nada, ¿me oyes? ¡Nada! Me gustaba más el otro final Ahora os cuento Los humanos Son máquinas frágiles No se muera Por favor, no lo haga No se muera Recuerda, Marcus No dejes que nadie Se diga quién eres Por favor No No Padre No Por favor Todo esto es culpa tuya No habría pasado nada de no ser por ti El androide El androide Ha sido el androide Tío, esto es una mierda como un piano Esta parte no me ha gustado Porque yo lo hice de otra manera Y me gustó bastante más Bueno, mirad Autocontrol Leo acusó a Marcus O la policía ha confundido a Marcus con el agresor Pero claro, pasan cosas más guapas Sobre todo porque Coño, me cae bien Me cae bien Carl, tío Esto, ves Esto lo cambiaría ¿Qué es lo que pasa en la otra partida que yo juego? Que empujas a Leo Y se da una hostia en la puta cabeza Pero un hostión que flipa No sé si muere Pone que está herido Pero yo creo que muere Pero no muere Carl Es lo bueno Y huyes ¿Cuánto estuviste en el desván? ¿Por qué no intentaste escapar? Joder, di algo de una maldita vez A la mierda Yo me largo Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina No le sacaremos nada Podríamos forzarle un poco Sí, total No es humano Los androides no sienten dolor Solo lo dañará Y así no lo hará amar Además, los divergentes tienden a autodestruirse Cuando están en situaciones de mucha presión Vale, listillo Entonces, ¿qué hacemos? Lo podría interrogar yo ¿Qué podemos perder? Adelante El sospechoso es tuyo Venga Vamos para allá ¡Vamos! 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 Voces bloquea o acciones. Vamos a analizarlo primero. Saca del dueño, modelo HK 400 tareas domésticas, las heridas que le hizo con el bate béisbol, las quemaduras, tienen quemaduras de cigarros y esto es lo que dice el bate béisbol. Me ha puesto fino, ¿eh? Alcanza nivel de estrés óptimo para tener una confesión, vale. Tenemos un 35% y tiene que estar ahí como en el cuadradito ese, vale. Todo eso que veis de candado es lo que hemos desbloqueado. Vamos a decirle heridas. Tienes daños, ¿te los causó tu dueño? Te golpeo. Hay que estresarle. ¿Reconoces a este hombre? Es Carlos Ortiz. Le dieron 28 puñaladas. Esto estaba escrito con su sangre en la pared. Bien. Hay que seguir subiéndolo. Vamos a amenazarlo. Te has negado a hablar desde que te detuvieron. Si no colaboras, ellos harán las cosas por la fuerza. ¿Es lo que quieres? Vale, estamos cerca. Vamos a amenazarlo. Creo que no llegas a comprender la situación. Has matado a un humano. Ellos te van a hacer pedazos como no empieces a hablar. Ahí estamos. Vamos a sondear la memoria. Como no me digas nada, voy a tener que sondear tu memoria. No. No, por favor, no lo hagas. ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Ahora tenemos que tenerla ahí, ¿vale? Ni subirla mucho ni bajarla. Me destruirán, ¿verdad? Voy a decirle la verdad. Te van a desmontar para ver si hay problemas en tus biocomponentes. No tienen otra opción si quieren entender lo que ha pasado. ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí? Punto. Me han programado para cazar libres. ¡El Blade Runner, hermano! Solo he cumplido mi misión. No quiero morir. Pues habla conmigo. Yo... No puedo. Elijo una estrategia. Vale. Ahora nos tenemos que andar con cuidado. Porque si sondeamos su memoria... Le vamos a ver... Lo vamos a ver todo, pero le vamos a subir mucho la presión. Creo que le subía un montón. Voy a presionarle un poco. Tenía 28 puñaladas. Te aseguraste de acabar con él, ¿eh? ¿Sentiste ira? ¿Odio? Presiona. Estaba sangrando. Suplicándote clemencia. Pero tú reclamaste el cuchillo una vez, y otra, y otra. Si llega el 100, la hemos cagado, ¿eh? Vamos a dejarlo. De acuerdo. De acuerdo. Ya verás como todo va a salir bien. Demasiado alto. Toca bajar el estrés un poco. Sondea su memoria. Ríndete. Convence. Comprensivo. Entiendo cómo te sentías. Estabas lleno de ira. Y frustración. Nadie puede culparte por lo que pasó. Confortalo. Sé que tienes miedo. Y estás perdido. Lo que ha ocurrido te ha perturbado. Habla conmigo. Y te sentirás mejor. Vale, lo tenemos ahí. Vamos a advertirle. Si continúas callado, no podré hacer nada para ayudarte. Te van a desconectar para siempre. Vas a morir. ¿Has oído bien? A morir. Un poco, pero está ahí, ¿eh? Podemos bajarlo ahora. Hay que hacer que no se salga de esa barra. Me torturaba cada día. Bien. Ya tenemos ahí la confianza. Yo hacía lo que me pedía, pero... Siempre algo estaba mal. Y un día... Cogí un bate y empezó a golpearme. Por primera vez, sentí... Miedo. Miedo. Miedo de que me destruyera. Miedo de... Morir. Así que... Cogí el cuchillo y se lo clavé en el estómago. Me sentí mejor. Así que lo apuñalé una... Y otra vez... Hasta que se desplomó. Había mucha sangre. Vamos a preguntarle lo de la estatuilla... El RA9 que estaba puesto en... En el baño. RA9. Estaba escrito en la pared del baño. ¿Qué significa? Llegará un buen día... En que dejemos de ser esclavos. No habrá amenazas... Ni más humillación. Seremos... Los... Amos. La estatuilla. La escultura del baño. Tú la hiciste, ¿verdad? Dime qué representa. Es una ofrenda. Una ofrenda para salvarme. La ofrenda. La escultura era una ofrenda. ¿Una ofrenda a quién? Para RA9. Solo RA9 nos salvará. Insisto sobre RA9. RA9. ¿Quién es RA9? Escripción. ¿Por qué escribiste estoy vivo en la pared? Me decía que yo no era nada. Que solo era... Un trozo de plástico. Lo escribí para... Decirle que se equivocaba. Desencaenante. ¿Cuándo empezaste a sentir emociones? Antes me pegaba y yo nunca decía nada. Pero me di cuenta de que no era... justo. Sentí... rabia. Odio. Y supe lo que tenía que hacer. ¿Por qué te escondiste en el desván? En lugar de escapar. No sabía qué hacer. Por primera vez no había nadie que me lo dijera. Tenía miedo. Y me escondí. He acabado. Bueno. ¿Puedo hacer algo con esta papelera? Vámonos. Pues ya tenemos la confesión. Enciérralo. Bien, vamos. No me toques. ¿Qué coño haces? ¡Sácalo! No deben tocarlo. Se autodestruirá si se siente amenazado. No te metas, ¿vale? Un androide no me dice lo que tengo que hacer. Ustedes no lo entienden. Si se autodestruye no podremos sacarle nada. ¡Que te calles la boca de una puta vez! Chris, ¿te llevas a este asqueroso? ¡Lo intento! ¿Intervenimos otra vez o me rindo? Intervengo otra vez. No puedo permitirlo. ¡Déjenlo en paz ya! ¡Te lo he advertido, cabronazo! Ya está bien. No te metas en esto, Hank. He dicho que ya está bien. Ojo, ¿eh? Esto no lo había visto yo. Joder. No te saldrás con la tuya. Joder. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Ha acabado. Nadie va a hacerte daño. Ha bajado. Por favor. No lo toquen. Dejen que lo siga fuera de la habitación y no causará problemas. La verdad está en el interior. ¡Uy! Hemos aprendido algo interesante. Y lo bueno es que todo esto hemos subido la relación con Hank. Que antes me bajaba, me bajaba y me bajaba. Inestabilidad del software. Ojo, que la verdad es que sabe eso. Es que a Connor le pasa algo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es como que le causa dudas o algo así. Vale, mirad. Pues ya he visto los tres finales de este. No los había visto hasta ahora. Ah, no. Falta uno. El androide dispara a Connor y a sí mismo. Porque le quita la pistola al este. Eso lo vimos la primera vez en el streaming. El androide se dispara a sí mismo y no a Connor. Porque Connor lo ha tratado bien. Lo que pasa es que en la otra, si le presionas mucho, pues te dispara a ti también. Y mata a Connor. Y este ha ido a su celda. Y no sé cuál sería el cuarto, la verdad. Ni puta idea. Lo que pasa a muchos, mira... con usar Citroën buses. Vale. Fin de línea. ¿El final de la línea? Sí, tienen que bajar. Ahí se está en acento. Despierta. Hay que irse. ¿Conoce algún lugar donde pasar la noche? No tengo ni idea. Tienen que bajar. Oye, ¿estás bien? Encontraremos un sitio. Vale. Bueno, gente, tenemos que buscar un sitio ahora para pasar la noche y eso, ¿vale? Y hay que hacer varias cosillas, así que nada. Lo voy a dejar justo aquí, ¿vale? Lo dejamos justo aquí. Y nos vemos mañana en el siguiente capítulo. Bueno, chicos, pues nada, espero que os esté gustando. Ya os digo que se va a venir algo bastante, bastante más interesante pronto, ya lo veréis. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Chao.